Ministro de Defensa, en realidad, y tenemos, fíjate Greguar y amigos televidentes, también en otra de las imágenes de 7.3, el Piura, la señal en vivo desde Piura, allá con nuestros compañeros y el equipo de trabajo de Prepárate Perú Norte, estamos ahora ya con Oscar Altamirano para que un poco nos cuente y nos relate qué se está haciendo, porque hay una serie, Oscar, de medidas preventivas, hay múltiples medidas preventivas para enfrentar este fenómeno climático, el niño. ¿Qué nos puedes comentar al respecto a esta hora? Buenos días. Buenos días, María Jesús, ¿cómo estás? Justamente nos encontramos aquí en la base naval de la provincia de Paita. Como pueden ver en imágenes, se está mostrando la maquinaria que ha llegado hoy día a las 3 de la mañana, la maquinaria proveniente de Lima. Esta maquinaria, desde las 3 de la mañana, como te indicaba, inició su desembarco proveniente de la capital. El buque de la Armada Peruana del Callao partió de la capital desde el día viernes y llegó aquí a Paita el lunes a las 7 de la mañana. Justamente este viaje tuvo, María Jesús, tuvo una duración de 80 horas aproximadamente. Esta duración fue porque, bueno, pues el buque de la Armada Peruana del Callao tenía mucho peso, mucho tonelaje. El desembarco se realizó también en un trabajo conjunto con el personal de la Marina de Guerra del Perú y el Ejército Peruano. Hay que agregar también, María Jesús, que este es el primer envío que contiene 24 equipos. De estas 24 maquinarias, 11 serán trasladadas a la provincia de Tumbes y 13 serán trasladadas para nuestra provincia, para Paita, para Piura. Se espera también un segundo envío. Este envío se realizará en 10 días y será destinado para la provincia de Lambayeque. Como pueden ver, esta es la maquinaria. ¿Alguna información, María Jesús? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Sí, excelente. Bueno, estamos un poco pasando revista, ¿no? De estos 24 equipos, 11 van destinados entonces, Óscar, a Tumbes, 13 se quedan ahí donde tú estás, en la provincia de Paita, no es cierto, en Piura. Y en 10 días llega la maquinaria prevista también para Lambayeque. Recordemos, Óscar, que el norte del país es la zona más afectada, sin lugar a dudas, ante la ocurrencia de un niño bastante agresivo, como se prevé, pero finalmente se están tomando las medidas de prevención. ¿Qué nos puedes comentar respecto de también la descolmatación de los ríos que se viene previendo allá? Hoy vamos a tener, por ejemplo, acá en nuestros estudios, una entrevista para saber cómo se va a afrontar la sequía que puede darse, el periodo de lluvia. Recordemos que este es un comportamiento anómalo climático en el marco del calentamiento global también, ¿no? Óscar. Justamente, María Jesús, el día de ayer estuvimos conversando con el supervisor del programa subsectorial de irrigación del Ministerio de Agricultura, el ingeniero Luis Irlupú. Y él nos comentaba que ya están en el tramo final de la descolmatación del río Piura y ese trabajo lleva un avance del 60%. Tienen en promedio 10 días más para terminar el trabajo. O sea que ellos estiman que mucho antes de que empiece, bueno, las lluvias de este fenómeno, el niño, ellos podrían ya tener limpio el río para evitar inundaciones y una crecida peligrosa del río Piura. Claro que sí, sobre todo la crecida de los ríos. Y además hoy tenemos un simulacro nocturno programado para las 8 de la noche. Obviamente sabemos que eso va a movilizar a la población, pero estar atentos en la prevención. Bueno, y además estamos apreciando, pues Óscar, la flamante maquinaria que ya está en el norte del país, ya está en Paita, ya llega a Tumbes, hace lo propio en Lambayeque. Pero también quisiera preguntarte, ¿cómo viene tomando la gente? Cuéntanos un poco cómo tomas la temperatura de la gente, qué dice, qué opina. Cómo recibe estas medidas y sobre todo, Óscar, en el hecho de que muchas veces hay que dejar el lugar en el que estamos, ¿no es cierto? Y salir a otros lados, pues en materia de salvar y ponerte a buen recaudo. No sé, ¿cómo ves a la gente allá en el norte? Sí, justamente, María Jesús, la gente está esperando las acciones inmediatas de las autoridades en cuanto a prevención y preparación ante el fenómeno del niño. En algunas imágenes y también en imágenes ya de nuestras ediciones anteriores, puedes ver que hay zonas donde familias todavía se encuentran renuentes a salir de algunas quebradas. Exacto. Y en este caso, en la provincia de Paita, hay zonas donde las familias viven en cerros. Y esto sería muy peligroso ante una lluvia por el derrumbamiento de estos cerros. Esto los pondría en serios problemas y en serios peligros. Déjame contarle también, María José, que estas maquinarias, bueno, comprenden exactamente tres cargadores frontales, como pueden ver en imágenes. Siete tractores orugas, dos tractores de ruedas, seis volquetes, un camión tracto con semiremolque, tres excavadoras hidráulicas y una retroexcavadora. Esta es la maquinaria procedente de la capital que salió desde el día viernes y llegó el día lunes siete de la noche. Pero justamente se tenía que hacer un previo permiso de la base naval y esta maquinaria se desembarcó esta madrugada. Sí, perfecto. También sabemos que Provías Nacional realiza pues las acciones preventivas, ¿no es cierto? Ojalá ya en Piura para evitar que las vías de comunicación se vean seriamente afectadas por el fenómeno El Niño, pero específicamente por el periodo de lluvias que se tiene previsto. Bueno, Ojalá, las imágenes hablan por sí solas. Hemos visto la maquinaria, maquinaria especializada, ¿no es cierto? Para poder efectivamente hacer los trabajos que se requieren allá ante el fenómeno El Niño. No sé si tienes algo que agregar que nos están preparando para... Sí. Prepárate Perú Norte esta noche. Cuéntanos. Sí, María Jesús, mira, justamente en imágenes tenemos en vista el mar de la provincia de Paita y si podemos ubicarnos también, se están ubicando aquí donde se encuentra el buque de la Armada Peruana, el buque que trajo la maquinaria esta madrugada. Hay unas dos o tres maquinarias aproximadamente que aún no se descargan porque se encontraban en la parte superior y es por eso que el buque ha tenido que encontrarse, ubicarse en la parte del puerto de Paita. Desde donde nosotros estamos transmitiendo es la base naval, pero donde está el buque es en el puerto de Paita. Sí. Y bueno, otra información que te referías es justamente al simulacro, simulacro nacional que se va a realizar el día de hoy. A las ocho. Indesi ya lo tiene preparado. Así es, hoy a las ocho de la noche, entonces todos a estar atentos, ¿no? Estos simulacros ayudan muchísimo porque efectivamente nos están enseñando un poco a tener una mejor respuesta, Oscar, ante lo que pueda pasar, ¿no? Es mejor actuar todos en el marco de la prevención. Te quería preguntar un poquito también por la situación de los puentes, ¿qué se ha dicho al respecto? Bueno, los ingenieros que se encuentran encargados de la limpieza y de descomatación de los ríos también están un poco tranquilos, por decirlo así, respecto al estado de los puentes y de las columnas que sostienen estos puentes. Justamente ellos dicen que limpiando los ríos se va a evitar que el agua traiga barro, traiga piedras, y pueda un poco abrir la arena que sostiene los puentes y sostiene las bases de los puentes. Sin embargo, como ellos mismos dicen, la naturaleza es inesperada. Entonces tendríamos que igual estar preparados ante cualquier eventualidad. Sí, ya que estamos apreciando nuestro litoral, en el cielo estamos apreciando nuestro mar, quisiera preguntarte a propósito, Oscar, ¿cómo viene comportándose, por decirte tú, en este momento, prácticamente a fines de octubre, el comportamiento del mar en el caso de la pesca? ¿Qué nos puedes comentar? A ver, ¿cómo está la actividad pesquera en estas alturas por allá, por el norte? Bueno, hasta el momento la producción pesquera no ha tenido ningún problema. Sin embargo, sí hay mucha preocupación de los pescadores, porque ellos tienen que... Justamente. Justamente que la producción, que aquí la pesca, se venga disminuyendo poco a poco con la presencia del fenómeno del niño en las próximas semanas. Claro. Bueno, así es la naturaleza, hay que estar prevenidos, hay que prepararnos. Para ello tenemos Prepárate Perú, en nuestra versión norte, y te agradezco, Oscar, por este comentario, por relatarnos las cosas como van por allá, y estamos en contacto. Oscar Altamirano, nuestros compañeros, parte de nuestro equipo periodístico, amigos, allá, instalado en el norte, en el marco de Prepárate Perú Norte, estuvo con nosotros en vivo y en directo a través de 7.3 Noticias. Le tenemos una pausa y volvemos con más.